Nos dice, se llama, se titula Cosas Cosas bonitas, eres muy linda Cuando me invitas a compartir la vida junto a ti Me siento muy feliz de verte sonreír Con esa carita que Felícesela a su amor Eres tan hermosa y solo Solo cosas bonitas Te dejes nunca o voy a morir Porque si me dejas para que viví a ver Sátiro de Coronado ¿Qué pasa mi amor? Doña Rosa ¿Acaso crees que no? La única mujer sonidera De la tercera edad Quiero estar siempre con Ahí se va con Don Pepe Se lo vamos a presentar Juntos los dos Quiero decirte cosas bonitas Luces preciosas Si no ¿Quién no se acuerda de ese tema? Si es que me hacen muy feliz Chamaco Cinco en el cielo El precio El sabor Y tres danos Recuerdo que Elsa Chicharrín Stensi Erika Daniela Cocuy Separable Benzi Lucito Grisel No hay por qué sufrir Y que nuestra historia nunca tenga El oso Y la güera El ponte Buena chamaco ¿Qué pasa mi amor? Santa María Sacatepe Barrio Loco Gogote ¿Acaso crees que no lo sé? Doscientos Juanina Y de Sonideros Y Zizucane Panamore Zaba El paje Pelón Rodríguez Contigo Me amará feliz Juntos Juntos Los dos Llegó el guacha El arquitecto De la cumbia Toda la banda De Nazca Alcingo Conegos Lora Pancho Volador Chango Gaza Sandy Eguero Chomino Percho Gohan Vengan a tu cita Tu cita Quiero decirte Cosas bonitas Eres muy linda Cuando Rubén Y su amor Martín Viven Con corazón San Matías Feli Cocoyote Te sonríe Con esa carita Que me Chicos con Amiguacán Chepa Peluches Panameros Chicharrí Fuero Rico Tuntun Y fieles Plus Para que Vivir Reyes Ay wey Pasa Ya llegaron Los que no podían Faltar La cotorrita Chicos Plus Chicago Todos los elegidos Araceli Juntos Jorge Acá Acá Los temos Son Sonecito Y el chino Carpinería El sabor El hombre Que está peleando Con el peine Mar Sio Mar Sio Mar El famoso Pelonchas Mi compadre Chocorrol Gordo San Matías Cocoyol Erianita San Matías Quiero decirte Cosas bonitas La hermosísima La vecina Paloma De la zona sur Gracias Me enseñas a vivir Y vivo para ti Recuerdo que ya tarde En que medio Corporativo de trabajo Teletubbies Palabras San Gómez Tecina Maíz Gordo Pigo y Gogo No hay por qué sufrir Y que nuestra historia Nunca tenga un fin Adolfo Suelta en amor caro Yandé Pásame San Matías Cocoyol Santa María Coronago Hijos de la calle Acaso crees que no lo sé El oso Barrio Fandama Ya viene su aniversario Mireia Me harás feliz El Pachi Miriam Pequeño Ulises Peluche De guerra Dedíquensela a su amor Cosas bonitas Mi compadre José Luis Ya lo vimos Nos dejó y se vino Pa' Cholula Mi canal José Luis Gracias Quiero decirte Cosas bonitas Eres muy linda Gracias al ciudadano Presidente La vida junto a ti Me siento Por las facilidades Ese vendo gracia Con esa carita Que me gusta a mí Eres tan hermoso Y solo pienso en ti No te alejes nunca No te alejes nunca Nada la vano de la pancho Día El moreno La vano del carro rojo Me ha ido a dos horas Jazz Valentín Niños malos Sus aigados Que no lo sé No dudes que Solo quiero Y con el parral de regreso Momia Rojo Ya van a salir Daniel travieso Santa Bárbara Al mole de olla Junto Allá subimos en el mole de olla Para Pepe Boy Los Ángeles Área 23 Sioma Burros Andigrisos Como dice Quiero decirte Cosas bonitas Luces preciosas Y no limitas Sí dale cosas bonitas Feliz Me enseñas a vivir Y vivo para ti Por todas las palabrotas Que luego se les salen Sí Cosas bonitas Yo me convencí De que en esta vida No hay por qué sufrir Y que nuestra historia Tenga un fin Bellos recuerdos Bellos recuerdos César Todos Cholula Condigua Toyatema Sonido Fantasma Y el niño Fantasmero De Manandiales Carlos Barbosa Somo Cristina Amor 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 Cariñosito Talibán Bambambar Otro cachito Para los hijos De la calle Niño Teposillo Cherokee Chupón Leyes ¿Cómo se llama? Quiero decirte Cosas bonitas Luces preciosas Si no oye Bien mamacito Si es que me hacen muy feliz Me enseñas a vivir Juanito Chavito Chés El cartel En la tarde En que me diste el sí Y con tus palabras Yo me convencí El famoso pelón Mi compadre esa noche Póngase a bailar Licenciado Y que nuestra historia Nunca tenga un fin ¿Qué pasa mi amor? Qué loco La pequeña Anducita Vianney Las Galancin Oguas Pago Incorregible Ángel Mecerrín Chula Mayor Elegido USA La Cotorrita Bebé Chango Yes Mañana nos vemos Terrenato Tlaxcala Mañana Trece Catorce Santa Úsula Quince de septiembre Barranca Onda Dieciséis Esperanza Puebla Diecisiete Ya descansamos Quiero decirte Cosas bonitas Eres muy linda Cuando me invitas A compartir La vida junto a ti San Diego Quiero Quiero De verte sonríe De las abancinos Chamito Dami Eres tan hermosa La hermosa lunita Hasta que la dejaron Hasta que la dejaron salir del rancho Voy a morir Porque si me dejas para aquí Borro Y Vierre De Zabaleta Moreno San Rafael Gaona Chocholín Hasta el cielo Hasta el cielo Hasta el cielo Pandalmero Marangá Vigori Animal Vero Maribel Güero Muertos de la Magocha Gracias Me harás feliz Juntos 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 bonitas, luces preciosas y no bien mamacita esas caricias que me hacen muy feliz me enseñas a vivir y vivo pa New York con de Bonafalle inalcanzable niña, 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 niña niños malos, gran familia, saca, morro y gigante tricer, de que no está el famoso Flippin y la secretaria de los muertos hoy con los vivos Julián y Mago Sonido Apocalipsis La Maldita 16 Primo San Miguel Omar Sin Sabor